MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal, bienvenidos al ranking, ranking MTU los que siempre votas por el 093 80 80 49 Este ranking lo armas vos, entre semana lo ves en AMAFE, acá el resumen en canal 10, 10 y media de la mañana Te cuento que hoy 18 de junio, cumpleaños de Carlos Sosa, felicidades para él que anda por Miami si no me equivoco Y el domingo es el día de los abuelos, el aniversario del nacimiento de José Javier Sortías Así que feliz día para todos los abuelos también el día de mañana Vamos rápidamente a repasar la lista La auténtica, racatá Bien suave, bombona Número 8 Lira, dime Puesto 7 Mariano Bermúdez, caer con flores Número 6 Américo Jung, desde mis ojos Martín Quiroga, aguanta presión Aguanta presión Número 4 La Sandonga, atrevida Los picantes, camos corti Lágrimas negras Número 2 Valeria Gau y los picantes Mi corazón te espera Número 2 Y el número 1 Bien suave, Pablo cocina Quimba Pintos Entre nosotros Número 1 Número 2 Soy el perdedor de los dos De los dos Así como nosotros Ponete en modo tropical Aire FM 100.3 Apache Look La marca de momento Te trajeron tu ranking De la semana Por supuesto Lo que pasa entre la semana Nada más ve lo ves acá Sábados 10 y media De la mañana en Canal 10 Nos vamos con el chiste malo De la semana El celular se me vive Quedando sin batería Entonces fui y compré Una batería de litio Pero sigue igual Y bueno La próxima vez Comprate litio y medio Viene la tanda Y sigue MTU Hasta la próxima Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas De música tropical